nos retomamos entonces brevemente lo de la línea del tiempo hablamos de estas perspectivas que niegan la condición dialógica la primera el colectivismo o totalizante y la segunda individualismo en el tiempo la primera que aparece época primitiva y edad antigua es el colectivismo que llega hasta en su primera expresión diríamos comienzos de la modernidad en ese periodo que es paso de la edad media al renacimiento y comienzo de la edad moderna hasta la actualidad aparece el individualismo en sus múltiples facetas lo interesante es que el colectivismo dimos ejemplos vuelve a aparecer en escena pero esta vez ya como reacción contra el individualismo generado por la revolución industrial la reforma etcétera etcétera hay dos momentos un acompañamiento en los comienzos de la humanidad hasta edad media y luego una reaparición tiene notas distintivas similares pero no es exactamente hubo un operan exactamente de la misma manera en el medio por decirlo de una forma en el medio va a estar el individualismo pero el individualismo principia siendo y a lo que nosotros nos interesa y les quisimos contar como talante de una cultura a partir o más o menos habíamos dicho con el comienzo con la invasión de América y en el plano de las ideas como el caso de Juan lo trasladan dos siglos más adelante que es cuando comienza la labor de autores como Descartes Smith Locke y todos los contractualistas en ese periodo se instala el individualismo que ha sufrido muchas metamorfosis el individualismo del siglo XVII XVI ya no es exactamente el individualismo del siglo finales del XIX y siglo XX sigue siendo un intento de que la cultura como dice un autor que nosotros seguimos line en tralgo el individualismo se ha intentado convertir en la modalidad o en el paradigma del planeta ya hace casi más o menos tres siglos mutando cambiando de diferentes formas políticamente hablando y por eso después voy a hacer una muy breve referencia a esto hemos pasado de un individualismo donde el sujeto se considera como poseedor competitivo a un individualismo que podríamos llamar desde el punto de vista algunos lo llaman desde el punto de vista psicológico un narcisismo a ultranza aparece el individuo en este caso ya haciendo un culto permanente del cuerpo y de la imagen diría que esta manera de entender el individualismo todavía estaría presente por lo menos si le damos si le damos crédito a un pensador francés que viajó varias veces a la Argentina que tiene escritos libros muy interesantes es un sociólogo que refleja de una manera muy clara lo que nosotros llamamos como individualismo estas serían las etapas históricas en los primeros momentos ¿cuál es la limitación de la sociedad humana? que no alcanzamos a percibir no nos alcanzamos a percibir a nosotros mismos ni por supuesto a los otros por eso la idea de disolución no hay una clara en términos filosóficos más modernos no hay una clara percepción del sí mismo ni del yo ni por supuesto una clara percepción del otro y de su misma edad esto hace que todas las comunidades se constituyan como personas que se disuelven en esa totalidad que puede ser sociedad aldea o lo que fuese cuando esta manera de ver el mundo y a los otros empieza a resquebrajar le voy a dar un dato si se quiere que tiene que ver con el derecho empiezan a aparecer las teorías del derecho natural las teorías del derecho natural no fueron posibles hasta tanto no hubo conciencia de sí mismo y si se quiere de manera de rebote refractaria conciencia del otro aquí empiezan a aparecer las teorías del derecho natural como las conocemos desde las iniciales u originales que tenían un muy fuerte sesgo colectivista hasta hay un micrófono abierto a ver si lo cerramos porque me perdí ya gracias vuelvo entonces decía las teorías del derecho natural solo son posibles a partir de que rompemos esa disolución o nuestra propia mismidad en beneficio o en aras del todo sencillamente el paradigma de esta época que después se va a repetir en el en el 19 es el hombre es un ser para el todo dimos recordarán ustedes dimos varios ejemplos de todo yo les voy a remarcar y que me parece importante para que lo tengan en cuenta para que lo tengan en cuenta o lo fijen el el representante más importante en esa época primitiva y antigua por la finalidad de sus teorías fue la teoría organicista la teoría del organismo que era la teoría sustentada por santo Tomás de Aquino la comparación o la analogía entre un organismo vivo y la sociedad ese organismo vivo que era un todo compuesto de partes donde se vea afectado en alguna circunstancia exigía que se lo mutila hace o el propio podríamos decir hasta incluso en los organismos el propio organismo es el que trabaja para desechar esto que nos está afectando biológicamente santo Tomás esto lo lleva a lo social dice que la sociedad también es parecida a un organismo viviente si hay un comportamiento diríamos un comportamiento indebido ilícito o no correcto lo importante es por miedo al contagio porque las categorías que se usan socialmente hablando es por miedo al contagio y hoy también yo creo que había hecho una acotación en la clase anterior les decía hoy también si no desaparecieron las lecturas colectivistas mucho menos las individualistas las lecturas colectivistas no han desaparecido si bien están solapadas están por debajo del individualismo pueden combinarse y una de estas una de estas ideas que pueden combinarse y alugar una perspectiva totalizante recuerdo es es aquella que sostiene que ciertas personas tienen que ser excluidas y esto se pensaba y esto se pensaba por ejemplo cuando empezaron ciertas enfermedades que se transmitían por el contacto por la relación entre los seres humanos la idea que esto podía generar un contagio una idea que era más bien de la edad media una idea más bien casa bruja estoy hablando concretamente del caso del SIDA de la aparición del SIDA había que excluirlos encerrarlos separarlos o eliminarlos porque esto se contagiaba como si se tratase de un referido esta idea instalada en pleno siglo XX XXI atávica propio de un de un comienzo histórico y y primitivo del ser humano aparece como una idea totalizante vamos luego entonces al individualismo y en el individualismo hay que marcar lo siguiente uno tendría que preguntarse por qué esta manera de entender al mundo que se apropió del talante de toda una cultura de toda una civilización de occidente y provocó graves daños irreparables a muchas comunidades que fueron devastadas perseguidas destruidas ocultadas y negadas tal vez hoy se mantenga el ocultamiento sea más difícil perseguir a culturas y aunque se retoma la idea de que hay que perseguir al diferente porque esto pone en riesgo el orden dicho aunque parezca realmente un sinsentido en el siglo XXI habría que preguntarse por qué el individualismo toma tanta fuerza como nosotros lo conocemos el que explica esto hacemos muy rápido pero creo que es importante e interesante el que explica esto muy bien es Martin Buber Martin Buber dice que durante la etapa antigua durante la época antigua durante el medioevo y renacimiento casi producto por supuesto de una digna situación con un sustento religioso muy fuerte los seres humanos se sentían cómodos se sentían habitando un cosmos o el planeta era un lugar de habitación en el que estaban confortables porque además tenían como si se tratara de una especie de imagen de cúpula un dios que velaba un dios protector que velaba por ellos más allá de que en esa época como dice Leinen-Trade no se discutía todavía no había necesidad de justificar al otro y estaba en ciernes la mismidad de uno y la otredad de los demás ya no era la disolución en el todo los seres humanos nos sentíamos cómodos dice Buber bajo la égida o el mando de un dios fraternal cualquiera fuese la religión no solamente la católica o el judaísmo entonces todos los problemas se resolvían de manera comunitaria no había grandes desequilibrios por supuesto la ciencia y la técnica todavía estaban en ciernes había una noción de comunidad más fuerte había cierta solidaridad y esto en algún momento se cuestiona acá es donde va a aparecer el individualismo ¿quién lo cuestiona? esta manera de entender el mundo en donde parecía que dios acompañaba o guiaba a los seres humanos a algunos les pareció un poco retrógrada negativa o empobrecedora de las posibilidades del ser humano ¿y esto por qué? porque aparece empieza a jugar un rol muy fuerte la racionalidad en el hombre la razón o racionalidad humana que hasta ese momento por supuesto no como la conocemos hoy en día era importante pero no era una característica exclusiva o importante o definitoria de lo humano en la modernidad estoy hablando para situarnos en tiempos históricos 1500 1600 o 1700 se le empieza a dar un valor una preponderancia fundamental y además se dice lo siguiente es hora de que el ser humano empiece a usar esta capacidad que por el momento tiene ociosa y los pensadores y filósofos modernos dicen usemos la razón porque con la razón alcanzaremos cotas que por el momento ni siquiera podemos percibir y además tenemos que romper por ejemplo hay una frase no recuerdo si se está la ley hace mucho pero va por ahí atribuida a Kant que dice tenemos que romper un poco con el bastón o con la muleta de lo religioso de lo totalizante de la idea de Dios tenemos que romper con esto para nosotros mismos para por nosotros mismos generar el mundo que solo con la razón podemos lograr hay un endiosamiento un ensalzamiento de lo racional acá es donde se produce la irrupción de lo que vamos a llamar o vamos a denominar individualismo marco esto no estamos diciendo que acá aparece la actitud propia del individualismo que la actitud de cierre cuidado tanto la actitud de apertura como la actitud de cierre estuvieron presentes porque son notas del ser humano desde el primer minuto la diferencia que en la etapa o en la época en la primera época totalizante esta actitud de cierre no no se veía como tal porque claro no había una identificación de uno mismo y de los demás que permitiera marcar la diferencia como también había comportamientos de apertura entonces estas actitudes van de la mano con el ser humano desde los comienzos en la en la modernidad en el momento en que estoy contando y que aparece y que se da este fenómeno a partir entre otros de Campbell y de otros pensadores entonces sí ahí se ve que la actitud de cierre es la única actitud que puede configurar un emprote individualista y y Buber dice algo interesante él dice eh ¿produce alguna crisis? esta vamos a llamarlo de esta forma entre comillas el ser humano se independiza ¿de quién se independiza? y se independiza básicamente de las imágenes míticas divinas o religiosas ¿y qué implica que se independice? y acá dice Buber va a haber una crisis porque que si rompo rompo con con una imagen protectora de carácter religioso y esto implica que me voy a diferenciar de los demás y al mismo tiempo también me considero distinto diferente y no ligado a los otros empieza como una especie de soledad de vacío por eso una de las características que nosotros marcamos del individualismo era la soledad la soledad comienza acá dice Buber un ser humano que rompe con la idea de Dios que ve al otro a su semejante de reojo es un ser humano que descubre que ya no está amparado no tiene la protección que tenía antes sin embargo y sufre siente esta soledad y y acá hay algo muy interesante en Buber él dice ¿qué qué opciones tenía una persona que rompe con el entorno pero al mismo tiempo descubre que queda el solo que queda el solo que los demás no lo pueden ayudar que queda aislado que ya no tiene la protección de un cosmos que lo abriga ¿qué tendría que haber hecho? ¿cuáles hubieran sido las opciones? Buber dice dos hubieran sido las opciones una la indicada y otra la no indicada la indicada ¿cuál hubiera sido? reconocer reconocer que el romper con el entorno iba a implicar más problemas lo iba lo iba a separar de su ambiente y nutricio vital constituido por el cosmos los otros la naturaleza y el mismo y entonces no renegar de la iría de razón pero asumirlo de una manera más equilibrada e incorporarlo luego como nota como base la condición humana y la otra que fue la que realmente se adoptó y que por supuesto provocó todos los males que luego se provocaron y que todavía hoy seguimos pagando y sintiendo bajo diferentes formas es hacerse fuerte en la carencia hacerse fuerte en la falta en la debilidad por eso Buber dice que hay un esfuerzo muy grande en la imaginación del ser humano porque se ve solo se ve aislado pero no retrocede dice esto implica que yo voy a poder lograr lo que necesito por mí mismo no retrocedo no me preocupa los problemas la soledad no me afirmo sobre la debilidad y con la razón o con la ayuda de la razón voy a lograr cosas hasta ahora no imaginadas ahí aparece acá tiene su explicación la idea del progreso infinito donde surge la idea del progreso infinito surge la modernidad en Europa en estos autores la idea del progreso infinito en función de los alcances de la razón no hay que ser muy entendido para no hay que estudiar mucho para saber que esta idea fracasó rotundamente fracasó totalmente la idea del progreso infinito no hubo progreso infinito si no hubo un retroceso y un retroceso importante y un avance sí de alguna cultura en detrimento de las demás culturas si esto es progreso infinito claramente no sabemos de qué estamos hablando se rompe aunque los modernos no la acepten esta posibilidad de que con la razón podríamos lograr todo además asumemos que ustedes ya lo saben pero es importante yo se los acoté lo dijimos y que nos va a servir mucho cuando veamos el derecho la noción de razón está asisgada porque la racionalidad que los modernos ensalzan para explicar luego el individualismo es lo que nosotros denominamos o lo que se denomina a partir de la teoría crítica alemana la escuela de Frankfurt con Adorno con Keimer son actores muy importantes que hicieron una crítica a los excesos de la modernidad en ese momento ellos llaman razón instrumental la razón era exclusivamente la búsqueda de los mejores medios para alcanzar los fines cualquiera fueran estos esto lo marqué en la clase anterior esto va a ser una de las notas distintivas de la propuesta que él señala la noción de racionalidad con la que él se maneja dejando de lado la racionalidad si se quiere valorativa se rompe entonces cerrando esta idea de Buber y esto va a ser clave para poder entender luego la crítica que Buber le hace a estas dos lecturas él dice el individualismo se apoyó sobre un uso muy fuerte casi exorbitante de la imaginación humana él está marcando una situación imaginaria esto funcionó porque pensamos nuestra imaginación esto nos pasa también a los seres humanos muchas veces sostenemos comportamientos o conductas durante mucho tiempo que no son las adecuadas y que han sido producto de nuestra propia imaginación si se quiere de un delirio de la imaginación también el colectivismo dice Buber él vive él piensa en el momento en que surge la revolución industrial el avance desordinario desorbitado de la ciencia y la técnica la industrialización los problemas sociales la explotación del hombre por el hombre la aparición del proletariado todos esos problemas que nosotros ya conocemos y ahí es donde reacciona vuelve a aparecer la lectura colectivista tratando de frenar los excesos de esta lectura pero dice también tiene un error un error de base ¿cuál es el error de base? en este caso Buber dice ya no es el resultado de una exacerbación enfermiza de la imaginación sino del engaño él dice hay una ilusión hemos sido ganados por una ilusión muy profunda y como también sabemos en la mayoría de los casos la ilusión se mantiene pero pocas veces tiene correlato con la realidad con lo cual cuando la realidad nos confronta la ilusión se resquebraja y se hace añicos en el caso en el caso del colectivismo dice Buber la fuerza de esta lectura implicó que las personas los sujetos se agrupaban formaban colectivos para defenderse de los excesos del maquinismo de la revolución industrial ¿pero por qué? y porque se creía que en forma individual en forma solitaria o en forma separada no se le podía hacer frente a esos excesos había que juntarse había que agruparse había que ponerse espalda con espalda para generar el colectivo este colectivo que va a venir de la mano por ejemplo de la masa obrera de los sindicatos del gregarismo de las grandes sociedades de las grandes masas urbanas implicaba por un lado no tener la responsabilidad que decidir que era lo mejor para uno mismo ante el peligro porque lo decidía el grupo lo decidía el todo cada uno de nosotros sabe también y esto porque como les decíamos en clases anteriores tanto la calidad individual como el espíritu de grupo forman parte de nuestra propia estructura cada uno de nosotros sabe la tranquilidad que representa suponer que un problema que yo tengo es un problema de muchos y que la decisión para resolver ese problema no tiene que o no va a ser exclusivamente mía lo que me angustia etcétera sino que va a ser del todo es tirarle por decirlo de alguna forma más coloquial la responsabilidad de esa decisión al todo estoy metido dentro de un grupo en última instancia no resuelvo yo me saco ese problema resuelve el grupo por eso la formación de sindicatos de colectivos y en estos colectivos uno puede defenderse es cierto uno se hace más fuerte veamos el ejemplo que generó el rechazo a la revolución industrial la aparición del colectivo sindicato los obreros no podían defenderse por sí solos al conformar sindicatos pueden defenderse ante un digamos de alguna manera al menos en ese momento un monstruo que lo devoraba todo al agruparse se hacen más fuerte ¿qué problema tiene lo colectivo y tiene algo que vuelva a marcar una comunidad no es lo mismo que una sociedad el término comunidad es un término muy fuerte que muchas veces se usa de mala manera se confunden las sociedades las grandes urbes de millones de personas en comunidades y dice por ejemplo recuerdo un texto usa más o menos las mismas palabras de un texto de una escritora de hace medios un poquito más de medio siglo atrás que se llamó un libro que se ve que tuvo mucha difusión Karen Hornay ella hablaba de la muchedumbre solitaria el título lo dice por sí solo lo dice todo la muchedumbre solitaria es decir muchísimas personas que no tienen que están juntas pero que no tienen ningún vínculo que no hay comunicación entre ellos hay muchos ahora es una muchedumbre pero está está solitaria está en definitiva es como sumar individuos que no se conectan no tienen conexión esto es también muy propio de la condición humana suponerse que cuando estamos con muchos digo muchos que se pueden contar por tres cuatro personas o muchos en el sentido de grandes cantidades pero que después no hay no hay contacto interhumano alguno simplemente la estancia y el gregarismo los animales son gregarios por ejemplo las hormigas son gregarias el hormiguero pero pero con y que se entienda la analogía no hay si se quiere contacto alguno como podría haber en animales de la especie sino simplemente una división de funciones que es intuitiva parece que conformaran un compacto pero es simplemente muchas en el mismo lugar a veces con los seres humanos también pasa esto una un ejemplo para cerrar esta idea de los problemas que puede generar la muchedumbre solitaria o el colectivo es la también es muy interesante es la de de un autor un novelista Samuel Beckett que se llama la novela se llama Esperando a Godot ¿no? como tiene que ver con esto de ya sería más propio del diálogo que la la cercanía no implique encuentro en esa novela esperando a Godot las personas no se comunican y el ambiente en la novela que luego se convierte en una obra de teatro se hace tan tenso porque claro no hay posibilidad de comunicación y los dos están esperando que arribe esa persona que rompa un poco el silencio por esa imposibilidad de comunicación y lo salve a los dos la tensión se hace insoportable muchas veces nos movemos en en novelas de este tipo esperando Godot no se hace se hace tensa la espera porque no hay comunicación entonces tiene que pasar algo para que se rompa esa dificultad esa imposibilidad de abrirse al otro el como cierra la crítica diciendo es una ilusión y cuando se rompe esta ilusión en el caso del individualismo cuando el ser humano descubre que su situación es una situación imaginaria no puede con todo no tiene progreso infinito no lo tiene todo no puede prescindir de los demás ahí se viene abajo la situación imaginaria y en el colectivismo y él dice y se viene abajo cuando en algún momento dice él en algún momento no importa cuándo dice Buber en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar una decisión y esta decisión no la puede tomar no la toma no está en condiciones de tomarla ni lo hace el colectivo en ese momento dice Buber en que esa decisión personal tiene que ser tomada y solo puede ser tomada por nosotros mismos ahí se viene abajo la ilusión y el perderse el buscar amparo el desligarse en creer que otro lo va a resolver cuando yo lo tengo que resolver y la vida siempre nos pone en situaciones de este tipo la ilusión desaparece y se lleva todo lo que podría considerarse beneficioso por formar parte de un grupo el mensaje de él ahora vamos a abordar un poco las categorías que tiene para meternos en este autor y otros autores dialógicos el abordaje final de Buber es que él dice ya pasó la etapa ya pasó se rompió la situación imaginaria que soportaba la modernidad y la ilusión también desapareció y vamos a estar él dice vamos a estar obligados a buscar una respuesta o una alternativa por ahora excluida a estas dos lecturas por eso les remarcamos y les volvemos a remarcar nos parece importante que la lectura ideológica no es una mezcla una mixtura un mix un tomar un poquito de una y tomar un poquito de la otra la que pueda ser nadie se vuelve es la tercera alternativa excluida no es ni individualismo ni colectivismo y no es un invento no es de ahora no es del siglo XIX de una cabeza inteligente que aparece en el siglo XX no dice Buber recuperemos una alternativa que no tendremos que haber perdido nunca y que olvidamos y desconocemos que parece nueva pero no lo es que ya arranca con el propio origen con la con la propia historia y la humanidad esa alternativa excluida es la alternativa del diálogo esto sería entonces el 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 raconto repasar un poco y agregar alguna idea más sobre la historia de las ideas ahora bien ¿por qué se produce ya estamos parados en el el movimiento en el pensamiento dialógico qué es lo que produce esta revuelta y esta aparición de estos pensadores la la lectura dialógica o dialogal tiene un apoyo tiene como antecedente un movimiento de las ideas que aparece en Francia al poco tiempo de del del apogeo de los autores individualistas el el representante más importante es un francés que se llama Emmanuel Mounier Emmanuel Mounier fue el fundador de un movimiento que se llamó el personalismo es un filósofo a un antecedente de la lectura dialogal y esta lectura personalista como la palabra lo indica ¿qué va a marcar? va a marcar un problema muy grave que estaban percibiendo los autores dialógicos estamos hablando 1800 1900 un problema muy grande que era la la revolución industrial y el maquinismo estaba convirtiendo a las personas en cosas entonces el aporte más importante que hace el personalismo es diferenciar a la persona de la cosa y cuidado estamos convirtiendo a los seres humanos en cosas en engranajes en mecanismos y sumado a esta lectura personalista aparecen los pensadores dialogales el más importante Buber el 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 actual como lo habíamos mencionado y lo vimos uno de ellos es López Quintas tal vez el que tenga una obra una producción más vasta y más profusa dos cosas o dos tres líneas ideas que me parece importante retener recobrar para entender esto y para pensar la perspectiva dialogal la la primera es la la primera es la siguiente ¿cuál es el problema que genera la modernidad? porque nosotros hemos marcamos tal vez por ahora no 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 mucho pero hablamos de la modernidad con un cierto tinte crítico primero no se trata no se trata de un intento que si sería irracional de retroceder en el tiempo o de anular lo que de positivo que en alguna medida pequeña tuvo la modernidad sino no porque esto el regreso dos etapas pasadas tiene mucho de arbitrario irracional lo que si se trata es marcar cuáles son los errores los problemas que llevaron a la a la crisis como dice el trabajo de Héctor a una crisis moral que tiene que ver con la pérdida de sustento por qué crisis y por qué desapareció el fundamento imaginario y los resultados que el individualismo trajo generó y en el caso del colectivismo porque desapareció la ilusión además de diría también acá hay algo a lo que no se le hace justicia cuando se hacen análisis desde el campo de las ideas sobre estos dos movimientos tal vez la diferencia más importante con el colectivismo fue que este intentó encarnarse en una propuesta política que probablemente el intentar encarnarse en una propuesta política como toda propuesta política o como la mayoría de los movimientos políticos llevados a cabo en el planeta cometió muchos errores o algunos errores algunos algunos profundos lo que implicó que se desvaneciera como propuesta política pero ojo que nos evoquemos en la manera de llevar adelante una propuesta en torno a ideas fundamentales no habla de que esas ideas fundamentales están equivocadas o están erróneas como se pretende o se suele hacer ver con análisis simplistas históricos acá el problema es otro acá es el problema del error en la elaboración del instrumento que puede llevar o intenta llevar al plano de la realidad ideas que son profundas y ciertas por eso hay un desnivel que a veces creo yo sugiere que el individualismo en líneas generales tiene una dimensión positiva que no tiene el colectivismo los dos fracasaron por el contrario el individualismo tiene una foja de resultados mucho más lamentables que el propio colectivismo el tercer mundo la desocupación la persecución de lectura de de culturas la invasión el saqueo si uno se tuviera que preguntar cómo se sostuvo a partir de imaginarios generados en la sociedad subjetivos que tenían que ver con una civilización que necesitaba de de personas que tuvieran determinados comportamientos uno descubriría que cierta parte cierta parte de de o cierta sociedad llamémoslo así o cierta cultura creció no creció por mérito propio no creció porque se desarrolló históricamente y geográficamente y demográficamente como dirían algunos autores en pisando un suelo que no sabía que ni debajo de ese suelo había requesas se constituyó en lo que hoy es producto del saqueo el total saqueo que se hizo a continentes como el nuestro si no diríamos tal vez hoy no tendrían un solo peso lamentablemente ese crecimiento en capital capitalismo primeras potencias del mundo fue el resultado de haber vaciado todas las riquezas de un continente como el nuestro ese dato nunca hay que perderlo de vista porque es fundamental para entender como hoy todavía se puede o se sigue sosteniendo decía críticas a la modernidad tres o cuatro datos muy importantes que además nos explican también explican nuestras maneras de actuar e interactuar con los demás que es la siguiente perdón alguien quiere hacer una pregunta no hay un micrófono abierto vos lo ves Marina o Paula ahí ya está ahí ya lo siento ya está Carlos perfecto entonces volviendo a lo a lo que les estábamos contando qué es lo qué es lo más importante cuáles son los cambios en la óptica del mundo más importante que introduce la modernidad esto después se va a ver reflejado esto es importante profe le puedo hacer una pregunta le puedo hacer una pregunta que me quedo así como porque usted en el texto y bueno y usted estaba diciendo que el colectivismo digamos fue por una cuestión de errores políticos o de la herramienta digamos del medio digamos pero el individualismo en definitiva en países como Latinoamérica también tuvo digamos si bien sí insistiendo digo el individualismo como transversal a las ideologías porque tenemos neoliberalismo liberalismo pero como transversal de alguna manera también no fue como o por lo menos por determinados pueblos no es reconocido como como que en su en su plataforma política también tuvo sus sus errores y no fue aceptado por el pueblo de alguna manera no no claro sí 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 a ver corrijo o por ahí la idea la idea es la crisis es el resultado vamos a empezar aprovecho la buena acotación que haces vos para verlo así de hacer un pequeño giro crisis la crisis de las dos lecturas implica que encararon mal encararon el proyecto el proyecto mal porque por lo que les comentamos desde el comienzo se apoyan en una imagen del hombre que no es adecuada eso por un lado eso por un lado es más noto parecería ser más notorio como proyecto político en el colectivismo porque tiene que ver con el muro con la caída del muro pero claro por ahí no lo matice también es cierto que el individualismo entró en crisis incluso diría mucho más grave porque fue o arremetió contra muchísimas culturas por ejemplo cuando se destruye la civilización maya por el conquistador no solamente se la destruye humanamente hablando se la saquea se saca el oro la plata que tenían de manera inconmensural en ese territorio sino que además se estigmatiza a la propia cultura y se la persigue porque según los conquistadores no colonizadores ¿no? si queremos hablar con eufemismo podemos hablar con eufemismo no colonizadores conquistadores lo que hacen es arrasar con la cultura en la suposición de que el dios que ellos traían era el dios al que había que reconocer en cambio lo que estas culturas tenían eran paganismo lo que fuere y que si no se no aceptaban lo que ellos traían se los perseguía con la espada nosotros no no tenemos tiempo pero en algún momento si hicimos a mi parece por lo menos hacer una mención en función del comentario un pensador que siempre está medio como como culto Enrique Dussel capaz profe no sé si Enrique Dussel es una de las cabezas tal vez la cabeza todavía viviente y es argentino más potente y un trabajo que Enrique Dussel hace de Fray Bartolomé de las Casas Fray Bartolomé de las Casas fue el abanderado el que protegió a esas culturas por el que yo no puedo yo tengo que hablar con el otro si al otro lo convenzo de que mi visión religiosa tiene que ser cambiada o es mejor o tiene que ser modificada estamos de acuerdo pero yo no puedo con la espada con el crucifijo y con la espada por detrás meterla en la cabeza como de hecho se hizo las disculpas siempre vienen bien pero las disculpas no 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 resuelven las muertes y las cicatrices lo que se hizo fue entre comillas también seguimos utilizando el eufemismo fue evangelizar América Latina más que evangelizarla fue diezmar esto es importante porque estas ideas todavía siguen dando vuelta claro muchísimas culturas se opusieron a la conquista pero poco y nada pudieron hacer ante el mayor peso de lo que sí los que sí nos dejaron algo es como nos pusieron como como si nos hubieran puesto nos pusieron un chip que todavía no nos pudimos que no nos pudimos sacar si bien nos sacamos de encima la cuestión de lo político de la hegemonía política de que alguien nos gobernara a miles de kilómetros de distancia con un mensajero que sería la colonización territorial creo no esto es discutible esto es pensable por supuesto nos dejaron la colonización mental que tanto trabajo todavía nos cuesta sacarnos la esa colonización mental sería en el caso de de que marca Juan como una especie de ideología que nos dejamos sí por supuesto Dussel que fue para todos si no nos conocen Dussel es uno de los pensadores latinoamericanos y argentinos más importante del mundo y dónde está la importancia no sólo la importancia en el plano de las ideas sino que alguien tiene que tener una 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 cabeza muy fuerte y muy potente para que pensado para lo que se considera la línea directriz del pensamiento y las ideas en el primer mundo que se difuminan por todo el planeta para que pensadores del primer mundo lo tengan en cuenta incluso se vean entre comidos obligar a debatir con él no digamos no cualquiera no sé por ahí un orgullo o sea que tantas veces nos captamos de cosas que en realidad no son más que superfluas como orgullo un orgullo es tener entre otros un pensador como Enrique Dulce que está a la altura incluso las discusiones él dice él dice que nosotros que América Latina es el otro encubierto por la cultura imperialista imperialista digo todas las potencias que nos invadieron no solamente hoy Estados Unidos Inglaterra España Portugal él dice que somos la cara encubierta el otro y que por eso tenemos tantas dificultades para descubrir nuestra identidad porque en el origen de nuestra identidad dice Dussle hay una violación y esta violación fue oculta somos el resultado de la violación del europeo a las culturas originales o culturas originarias y fíjense agradezco el comentario espero que la respuesta haya aclarado un poco más la idea bien planteada y va de la mano de las fisuras que generó la modernidad porque yo decía ¿qué separó la modernidad? esto no lo vemos no se suele ver habitualmente separó algo que está unido en el ser humano si hablamos de antropología ¿y qué separó? lo racional de lo emocional uno de los grandes logros entre comillas de la modernidad fue romper fracturar lo racional de lo emocional que habitualmente no nos damos cuenta de esto al romper fracturar lo racional de lo emocional lo racional queda en un primer lugar instrumental ojo instrumental y lo emocional pasa a un segundo plano ¿qué hacen los modernos? los modernos nos introducen recuerdo en este momento cómo uno aprende a sumar y a escribir y a leer con tablas con figuritas con barritas pero hay algo que aprendimos sin saber y que absorbimos sin darnos cuenta y que es esta cultura binaria propia de la modernidad nos manejamos con una cultura binaria que muchas veces ni siquiera llegamos a percibirla o darnos cuenta de ella ¿qué es la cultura binaria? la provocada por la modernidad en nuestras cabezas la división los modernos hicieron vamos a hacer una especie de debe y haber en la izquierda vamos a poner figuradamente acá vamos a poner lo importante y acá vamos a poner lo no importante esto se llama dicotomía nosotros como parte de occidente pensamos de manera dicotómica esto no lo aprendimos esto lo absorbimos ¿qué hacen los modernos? ponen dos líneas entonces en la izquierda que implica más importante que ponen muchas cosas esto hay hay un esquema de López Quintás que es interesantísimo vamos a hacerlo muy breve con cuatro o cinco datos que definen muchas cosas él dice acá en la izquierda vamos a poner lo racional y en la derecha vamos a poner lo irracional ¿qué implica poner lo racional y lo no racional? y que esto es importante y esto no le sirve al hombre esto es espurio esto hay que evitarlo sigue la columna y ahí empieza lo más conocido ¿qué ponemos acá? acá ponemos al varón y en la columna de la derecha ¿qué ponemos? a la mujer esto que implica que el varón es más importante que la mujer pero además teniendo en cuenta la columna de arriba porque la mujer se empareja de arriba hacia abajo no lo ponen del lado racional lo racional tiene que ver con el varón lo irracional tiene que ver con la mujer y así sucesivamente se van con el civilizado acá ¿qué ponemos? el bárbaro la cultura la incultura lo mismo que es importante la identidad en la columna derecha lo diferente ¿qué implica? que lo diferente suele ser irracional por eso se marcan las diferencias entre varón y mujer en detrimento de la mujer y por supuesto no del varón y las diferencias con otras culturas que se manejan emocionalmente no racionalmente como por ejemplo decían los españoles se manejaban con los que eran habitantes en los pueblos originarios un mito un mito de la modernidad ahora que hiciste muy bien recordar a Dussel ¿cuál es el gran él tiene una obra que se llama mito de la modernidad ¿cuál es el gran el gran mito moderno? uno de los grandes mitos modernos y a uno a veces se olvida uno cuenta lo relee es importante pero a veces se olvida y vuelve a aflorar ¿no? eso que nos metieron en la cabeza dice Dussel los que inventaron la filosofía no fueron los griegos las maneras de pensar que hoy llamamos filosóficas con enorme profundidad venían de mucho antes de mucho antes los griegos solo tomaron algo que ya se conocían por supuesto respecto de culturas que perseguían pero el mito moderno nos hace creer que a partir de los griegos el pensamiento se convierte en un pensamiento elaborado reflexivo tiene razón tiene dos libros muy interesantes que hablan espejan lo que es el griego y lo que es el semita el semita tiene una manera de pensar las cosas mucho más afín con la realidad porque son concretos mientras que por ejemplo del lado de los griegos que se consideraron fundadores de la filosofía la extracción es la nota dominante es decir el poco contacto con las cuestiones filosóficas y la realidad volviendo entonces a esa fractura una fractura importantísima que se ve en el ámbito del derecho yo los invito a que piensen o por si alguno lo sabe se anima ellos provocaron los modernos provocaron una fractura que después se trasladó al mundo del derecho generando además enormes problemas entre otros por haberse apoyado en una lectura equivocada algo que todas las culturas hasta el momento de la erupción de la modernidad consideraban como parte integral de la realidad no esa necesidad de separar de distinguir es importante distinguir aunque distinguir implique separar cuidado si si queremos hacer un análisis lo que no podemos hacer es lo que hicieron los modernos para analizar la realidad desde su lugar distinguieron y separaron pero después no volvieron a unir y quedaron las cosas o algo que formaba una totalidad separada generándonos un problema puede ser que esa distinción esa fractura entre lo político y lo jurídico entendí que venía por ese lado o sea digamos como pensar que las normas son algo abstractos que vienen de un lugar que más o menos no sabemos y en realidad no vienen del propio espíritu del pueblo por decirlo de alguna manera ¿es esa o viene de otro lado? no esa podría ser una distinción pero esta es como más anterior que se ve en el plano político se ve en el plano jurídico estoy hablando de algo que se tiene que considerar integralmente que lo puedo distinguir lo que no puedo hacer es separarlo y decir esto va por un lado y esto va para el otro pero cuando yo digo esto va por un lado y va para el otro ya le empiezo a meter en una carga de positividad a esto y una carga de negatividad no yo digo que esto va por un lado va por el otro pero esto es mejor y esto es peor ahí está el error tendría que volver a unir es que está compuesto un auto está compuesto de rueda y de motor y después no lo vuelvo a unir me queda la rueda por un lado y el motor los dos contribuyen al auto pero voy a poner como más importante el motor y no la rueda pero un auto sin motor y ruedas no es un auto tengo que volver a unir lo que separe y esto lo hace Kelsen y parece que fuera una distinción que el señana o moderna en realidad son dos elementos que están presentes en la misma realidad y que los seres humanos tienen que ser capaces de distinguir y de percibir cerramos el misterio es es la fractura entre lo entre el ser y el deber ser esa es una esa fractura entre lo que es y lo que debe ser es una fractura moderna es un invento moderno digo invento moderno no porque hayan inventado la realidad o lo que debe ser digo que es un invento porque en la realidad ser y deber ser están actuando de manera actúan de manera mancomunada por ejemplo la naturaleza la naturaleza es pero al mismo tiempo debe ser porque no solo es lo que vemos sino que tiene ritmos que hacen que deba ser algo que si yo interrumpo meto mal la naturaleza altero el ritmo tiene la naturaleza tiene ritmos que debe ser cíclico respetar las etapas y los procesos entonces para entender la naturaleza puedo distinguirla de lo que es y de los ritmos que hacen que luego sea algo que hoy no es primavera invierno otoño verano fíjense hemos alterado tanto hemos alterado tanto el clima en el planeta que hoy ya el otoño parece que no no es el invierno no es no está el verano más que verano parece parece fuego y el invierno parece hielo y esto a contramano de lo ecológico eso es una fractura moderna ser y deber ser no se pueden separar veámoslo antropológicamente los clásicos decían algo mencioné pero se los vuelvo a repetir los clásicos decían en filosofía el obrar hay un principio dice que el obrar lo que se hace sigue al ser si el obrar sigue al ser es porque el ser en algún momento tiene una dimensión normativa que hace que si yo conozco mi ser conozco también qué es lo que debo hacer y no están separados en contradicción en colisión o uno más importante que el otro que él se llega al extremo de hablar de ser y deber ser porque para él fíjense esto que interesante él en un escrito en donde habla del derecho natural él dice lo siguiente dice suponer que el orden de la realidad que el orden de lo natural tenga reglas o normas que los seres humanos puedan conocer y después llevarlas al derecho él dice implica un relato animista implica como una especie de animismo como si se tratara de alguien que en un lugar muy oscuro y al paso del tiempo supone que invocando a través de ritos extraños puede hacerle decir algo a la naturaleza lo trata de animista en realidad no tiene nada que ver con esto lo que pasa es que ahí está primando lo racional sobre lo irracional desde el punto de vista moderno y desde el punto de vista kelseniano por lo tanto pensar que la realidad me ofrece reglas o pautas que yo tengo que conocer para luego trasladarlas al derecho que él se me está diciendo esto es irracional esto no se puede hacer y va más lejos con esto termina esta idea de kelsen en la ilustración va todavía más lejos porque en última instancia él dice el derecho es un deber ser a ver si podemos coincidir por ese lado dice kelsen es un deber ser y donde aparece el deber ser y el deber ser se ve al hablar de la norma jurídica en la imputación imputar a un hecho determinada consecuencia implica movernos en el hábito del deber ser pero se viene todo abajo y se ve más que hilacha seguía yo diría que son metros de tela cuando esa imputación tiene que ver con la propia voluntad del sujeto ¿cuál es el origen de la imputación? ¿la propia voluntad del sujeto? ¿cómo la propia voluntad del sujeto? claro si es moderno el propio árbitro del sujeto si es moderno es el yo es más importante si es moderno en Kelsen el hombre es un ser racional de la ultranza pero lo más importante más importante que la racionalidad es la voluntad la voluntad lo decide todo pero la voluntad Kelsen ¿está sujeta? ¿tiene algún marco? ¿tiene algún límite? ¿no? dice Kelsen la voluntad no tiene límite la voluntad llega hasta donde puede llegar por eso lo peligroso de suponer que los fines son puestos por ejemplo a partir de la voluntad política podría ser puesta por un detentador de político abusivo un tirano un dictador si en eso consiste en última instancia una norma una norma puede ser hecha por un tirano tirano en el sentido más amplio de la expresión una norma puede ser hecha por un tirano deja de ser norma no es una norma y es una norma jurídica si si el tirano la ha elaborado conforme a un procedimiento determinado pero en definitiva esa norma es su voluntad expresada es una regla y el tirano ¿qué quiere ser? ¿qué haría con esas normas? y esas normas jurídicas que le imputan un comportamiento hacer esto dejar de hacer esto sumado a una sanción intentan inducir a un comportamiento o comportarse de una manera determinada a una sociedad y recuerdan lo que dije en la clase anterior tratando de hilar las cuestiones antropológicas con lo jurídico con lo humano que ese ese comportamiento inducido tenía que ver con una mentalidad que consideraba al ser humano como un individuo racional pero marcadamente conflictivo en ergo ver al derecho entonces como una técnica de control social y además otro dato de los modernos de la modernidad ciencia y técnica la ciencia como punto de partida y la técnica como el eslabón más alto la técnica como medio los fíjense otro dato otro dato muy importante que explica el desbarajuste que la modernidad hizo en la mentalidad de los seres humanos desde esa época para acá el premio de la razón de la racionalidad todo tiene una explicación racional la mente lo puede todo la razón no tiene límite surgen en ese momento también son hijos de la modernidad también los analiza Dussel y él también dice aparecen una serie de pensadores que si bien son europeos si bien están en el primer mundo si bien tienen la marca en el orillo de ser moderno no le prestan total conformidad a estos autores son los denominados filósofos de la sospecha conocen a los filósofos de la sospecha son claramente los más vilipendiados los más retaciados los más cuestionados los más negados por la academia de las ideas occidental ¿qué hacen los filósofos de la sospecha? y sospechan ¿de qué sospechan? sospechan de que la racionalidad en el hombre sea capaz de convertirlo en un dios que todo lo puede sospechan me parece que detrás de convertir a la razón en un dios hay algo que por detrás explicaría esto y que los seres humanos no descubren no son conscientes de esto el primero que trabajó uno de los filósofos de la sospecha más importante más allá de sus limitaciones de sus teorías con sus aciertos luego modificada pero muy cuestionado el primer filósofo de la sospecha trabajó en el plano de la psiquis del psiquismo y dijo cuidado porque detrás de lo que se supone que es consciente o que el ser humano considera que es consciente hay una enorme y tremenda carga de inconsciente que el propio sujeto no conoce y no domina fue Freud uno de los primeros filósofos de la sospecha fue Freud Freud pone claramente por suerte en blanco y negro que la mayoría de las cosas que hacemos o que solemos hacer no vienen del plano consciente no somos conscientes de ello nos vienen de una esfera profunda oscura en la psiquis que podría decirse una dimensión no racional o inconsciente o subconsciente y ahí va a aparecer la sublimación después lo vamos a ver cuando veamos alguna más adelante algunas teorías sobre lo que es lo justo porque sin que acá le quepa la razón total a Freud él dice que los productos culturales de alguna manera pero no no cien por cien como teo teoría tiene sus grandes aciertos y algunos errores muy marcados él dice todos los productos culturales son el resultado de la sublimación para aquellos que creen por ejemplo esto se podría discutir yo no lo estoy contando ojo no lo estoy contando como una afirmación válida estoy contando como él lo expresa él dice para aquellos que creen que el derecho es una decisión marcadamente consciente yo les digo que el derecho no es más que un producto cultural resultado de una sublimación diría Freud que es sublimar y él dice los seres humanos estamos marcados muy fuerte por dos tendencias instintivas que manejan todo nuestro comportamiento esas dos tendencias son las más importantes que se destacan son el instinto de supervivencia y el instinto sexual en la medida en que el ser humano reprime estos factores instintivos el reprimir implicaría los sublima para manejarlos o para tenerlos a raya esa energía dividinal y de instinto debida la vuelca en un producto cultural toda la cultura dice Freud es el resultado de esta sublimación de lo instintivo por supuesto el derecho otro filósofo de las sospechas es Nietzsche porque Nietzsche dice están desconociendo el valor o lo valioso o los valores y esto también es el resultado de un sesgo de la razón Nietzsche él claro tiene su propia tabla valorativa que nosotros hoy no compartiríamos pero sí lo que podríamos compartir que Nietzsche hace una genealogía de la racionalidad moderna ¿qué es hacer una genealogía de algo? es descubrir dónde apareció cómo se hizo por primera vez con qué forma quién lo hizo con qué alcance sería similar a las cuestiones que los postmodernos llaman en el pensamiento y en la psicología y en la sociología algunos de construcción la deconstrucción es similar a la genealogía porque es descubrir cuando se originó lo que nosotros creemos como decía Juan lo que nosotros creemos que es el resultado de la ley divina es el resultado de la naturaleza o el resultado del devenir histórico estos autores dicen no esa situación es una situación que la se armó la armaron en algún momento no la tiraron de arriba no surgió del centro de la historia ni tiene que ver con la naturaleza sospecha sospechemos de que esto por ejemplo Juan decía ante qué nos podríamos rendir los seres humanos si nos rendimos durante siglos ante algo que viene de la mano de haber sido estipulado por una ley divina propio de todas las religiones y de todos los practicantes de la religión no esto es un mandato divino los filósofos de la sospecha dicen no no tal vez no sea algo resultado de un mandato divino tal vez haya un principio divino y después toda una serie de pautas o de elementos que se hacen pasar con origen divino pero son creados inventados o manipulados por aquellos que asumen a partir de ese relato mítico inicial las riendas de lo divino lo que no va en detrimento de lo divino pero sí es una distorsión y un sesgo absoluto de lo religioso lo otro de la naturaleza como decían los filósofos Aristóteles es natural que el siervo tenga que servir al esclavo si es natural y lo natural es lo que tiene que ser y no puede ser otra cosa entonces hay que rendirse a que la explotación de los esclavos o los siervos por los amos no sea tan negativo hoy y lo dejo acá porque todavía me quedan algunas ideas sino esto es tiene muchísima tela para cortar otra de las otras de las críticas que hacen que hacen estos filósofos de la sospecha nombraron entonces Freud Nietzsche algunos algunos y Marx ¿por qué? porque Marx tiene una idea él le hace una crítica interesante a los pensadores él dice en el una obra que se llama Manuscrito él dice hasta ahora todos los pensadores o filósofos lo que han hecho es describir el mundo por ejemplo en clara alusión a a todo la 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 playa de filósofos griegos que hablan de qué es la naturaleza qué es el agua qué es el fuego qué es la tierra qué es la mezcla del agua con la tierra qué es el cielo muchísimos dice pero nosotros necesitamos otra cosa es la hora de que esos pensadores dejen de describir lo que es el mundo y que piensen cómo hacer para transformarlo esta 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 idea de Marx es impresionante dejemos de describir y de teorizar por ejemplo de allí la famosa expresión porque también en esa en esa no siempre bien entendida comunión entre filosofía religión fe y ciencia una discusión que gira sobre el sexo de los ángeles es una discusión que no aporta absolutamente nada a la realidad de aquellos fieles que hoy en el planeta o en su momento en el planeta estaban sufriendo por ejemplo la invasión la destrucción el hambre no aporta nada es decir pensemos cómo transformarlo estos son los tres conocidos como filósofos de la sospecha más la teoría más la la teoría de la escuela de Frankfurt que que hace ver que no solamente hay una racionalidad instrumental sino una racionalidad más de forma y emocional Nietzsche Freud y Marx a muchos de ellos les debemos poner en blanco y negro esto de los modernos los filósofos del diálogo descubren saben descubren esto y ellos dónde ven dijimos ya entonces la fractura hemos comentado lo más importante la fractura que todavía hoy se padece ¿no? el binarismo no desapareció ah perdón me estaba olvidando de algo ese binarismo ¿a qué va a llevar? a que veamos esas dos diferencias como dilema ¿qué es un dilema? el dilema es como una especie de callejón sin salida en donde hay que optar por uno o por otro no puedo sumar las dos o es esto o es otro si es esto está bien y si es esto está mal es el dilema la razón o la emoción dilema razón o emoción si adopto la razón está bien si tomo la emoción está mal las dos cosas no las puedo tomar una o la otra esto es un dilema antes de que aparecieran los modernos dividiendo la realidad y haciéndola ver como opuestos y luego de que los dialógicos percibieran el daño ocasionado por esta dicotomía y estos dilemas los pensadores de diálogo dicen no lo dice López Quintás no es un dilema aceptemos si se quiere por un momento esa división pero no llega a un dilema no 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 hay no hay oposición él introduce una palabra que aparece en muchos de sus libros muy importante dice hay un contraste dice señores una cosa es el dilema otra cosa es el contraste una cosa es decir el varón supera a la mujer y otra cosa es decir varón y mujer se contrastan con características semejanzas y diferencias que hace que se integren otra cosa es plantearlo desde la óptica del dilema uno manda y el otro tiene que obedecer esta nota esta es una de las notas que los autores dialógicos recuperan no hay dilema hay contraste una una máquina civilizatoria ideológica y económica como la generada y perpetuada y existente en la actualidad como la del individualismo necesita que los seres humanos no vean la existencia del contraste sino simplemente vean la existencia del dilema el dilema o soy yo y los que se identifican conmigo o es el diferente el distinto pero el diferente y el distinto en la columna como hace López Quintás cuando la columna tiene varios espacios en relación una categoría con lo que sube el distinto o el diferente es irracional es emocional es no es concreto o es concreto y no abstracto y esto ya implica un error no es civilizado es bárbaro por eso el diferente el distinto es visto como un enemigo es un contraste ellos empiezan a mostrarnos que entre los seres humanos las relaciones es de contraste bien y llegamos a llegamos a Buber ¿se acuerdan los rasgos que yo les había marcado en la clase anterior que decía que eran bastante difíciles en principio y problemáticos dado el modo en el que nosotros convivimos a partir de la modernidad para acá como habían contado muy bien en las primeras clases los modernos rompen la modernidad nos hace romper con Dios nos hace romper con la naturaleza y nos hace romper con el otro esta idea también muy bien contada que era porque son consecutivos no son constitutivos la primera intuición de los pensadores dialógicos es la siguiente lo primero que percibe lo primero y es muy fuerte y es real lo primero que percibe un ser humano es el otro lo primero que percibimos los seres humanos lo primero primero literal en el tiempo lo primero que percibimos son los otros no nosotros mismos la identidad la mismidad la aparición del yo es el resultado segundo un momento segundo de lo primero que es la presencia del otro los dialógicos usan pronombres personales del tú la idea dominante la que nosotros tenemos en nuestras cabecitas producto del formateo occidental y moderno es que la primacía la tiene el yo Levine es un pensador dialógico dice la primacía es del tú no del yo y Juan lo va a demostrar cuando habla de la socialidad del hombre que lo fundamental es la presencia del otro sin presencia del otro no hay mismidad no hay desarrollo no hay conciencia no hay crecimiento no hay nada fíjense que esta idea de la primacía lo primero que vemos es la presencia del otro fíjense el primer otro cuál es el primer otro cuál es la primera imaginen ustedes cuál puede ser la primera relación dialogal la familia más específicamente cuál es el primer diálogo dice Buber que traza cualquier ser humano dónde se da el primer diálogo a ver un poco más específico con la mamá en qué ámbito y cuando recién comienzan como a querer comunicarse que somos bebés la primera forma de interacción o de tener que manifestar algo en el caso de llorar por ejemplo afuera o adentro somos seres dependientes entonces necesitamos por así decirlo de alguien y lo manifestamos a través del llanto o de la sonrisa o de algún gesto antes de salir o después de salir y yo creo que es apenas cuando sale del vientre materno que es el primer si Buber no estaría de acuerdo con vos Buber decía que el primer diálogo se produce dentro de la madre en la gestación en el en el en el úteno materno ya se da el primer intercambio la primera comunicación las madres por supuesto esto lo saben mucho mejor que nosotros los barones que solamente tocamos de oído pero la idea ese primer intercambio que se da en el seno materno fíjense acá hay una idea hay una idea permíteme que haga este pequeñísimo alto acá hay una idea interesantísima pero que pero que sólo empezamos a ser conscientes de ella no hace mucho tiempo y que remarca y que va a remarcar la la certeza en esto que dice Buber que ya hay una primera conexión ya hay ya hay una percepción por supuesto en el que está por nacer porque que nos pasa a nosotros cuando empezamos a crecer nosotros cuando empezamos a crecer y aún todavía no hablamos si quiere balbuceamos ya vamos percibiendo e incorporando a contrapartida de lo que era la concepción tradicional del ser humano en la época de la modernidad en la que se nos decía el ser humano el ser humano cuando empieza a razonar y sólo el ser humano cuando razona y cuando entiende y cuando aprende a leer y escribir entonces el ser humano sólo entiende las cosas a partir de los 6 7 no sé cómo calificarlo este error que se enseñaba incluso desde el punto de vista médico es un error profundísimo en el seno materno ya percibimos a tal punto podemos percibir en el seno materno y ligarnos de alguna manera con nuestra madre que pasa una cosa ha pasado y puede pasar una cosa gravísima estudiado pero que refuerza la idea de Buber si una vez que viene al mundo esta persona es abandonada cuando digo abandonada por ejemplo en un caso concreto intercambiada o casos más concretos y reales vendida a otro uno podría pensar no pasa nada porque cuando esa persona crezca y se desarrolla aprende a hablar no si pasa pasa ya lo percibe y esto hay muchos casos en clínica clínica psiquiatría psicología en muchísimos casos de abandono por ejemplo de venta en donde se produce una cisura muy fuerte porque es esa si se quiere criatura de pocos días ya percibe el abandono aunque uno no se dé cuenta por eso Buber dice ya tiene una comunicación ya identificó a la madre y aunque uno crea que no pasa nada el que otro se apropie lo venda me lo quite me lo robe o lo regale puede marcar o puede generar una cisura en la psicología de esa persona que después sea muy difícil tramos que sea muy difícil de corregir claramente la comunicación ya estaba y la identificación entre madre hijo hija ya estaba presente en ese en ese seno materno nos vamos entonces a esta reflexión que hace Buber sobre lo de algo pero que ya marca algo muy importante el Rob Carvalho que fue un médico amigo psiquiatra de Buber él decía que el ser humano y algo habían comentado en la clase anterior el ser humano nacía como antes de tiempo y necesitaba ser completado esta es un poco la idea de los pensadores dialógicos a los animales no les pasa esto por supuesto los animales tienen instinto nosotros tenemos instintos muy 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 básicos muy débil y si instintos al fin pero muy básicos son muy débiles comparados con los animales Rob Carvalho era el que marcaba que nace de alguna manera desvalido y se completa en Buber la idea la idea su filosofía del encuentro su filosofía del diálogo va por el lado de decir que la realización la realización de los seres humanos que implica que un ser humano se realice que él dice que devenga a sí mismo cómo devenimos nosotros mismos es decir cómo tomamos conciencia de ser un yo y luego en esa relación yo-tú yo-otro tomamos conciencia de nuestro propio desarrollo dice dice Buber ese devenir uno mismo viene de la mano de la realización viene de la mano del encuentro viene de la mano del diálogo pero ese devenir es un devenir que inicia pero que no tiene fecha límite hoy cuando estaba pensando y recordar lo de los filósofos de la sospecha como paradigma del diálogo les voy a les voy a ofrecer esta cita de un filósofo del derecho que vamos a ver en poco tiempo muy importante muy citado italiano que se llamó Sergio Cota citado por Héctor en los primeros capítulos que hace una afirmación hace una afirmación antropológica que podríamos considerar como paradigma prototipo del diálogo el prototipo de la totalizante era ser para un todo el prototipo del individualismo era ser para sí mismo dice Cota el yo es en la medida en que es en relación fuera de la relación solo se reduce a una mera abstracción esta la repito él dice el yo es en la medida en que es en relación fuera de la relación solo es una mera abstracción coincide mucho con la idea de fondo de Buber que habla de que tanto individualismo como colectivismo son formidables abstracciones en esa frase lo que hay que marcar es el yo es de ser de realidad y luego en la medida en que es en relación y para para que pensemos lo conectemos no no con el afán de complicarnos un poco más no me la acuerdo de memoria pero fíjense como por eso se las voy a leer como pueden jugar distintas afirmaciones de un filósofo español que se llama Javier Herbada hablando de la de la estructura del ser humano él dice la unidad del ser humano el ser humano es una unidad naturaleza y espíritu se marca una correlación entre la naturaleza y los fines de lograr o un tránsito entre lo que somos y lo que hacemos ser hombre dice él es ser dinámico haciéndose está la idea de ser haciéndose la vimos y perfectivo no sólo nos hacemos para realizarnos para devenir nosotros mismos diría Buber y por eso es imprescindible el otro sino que además tiene un carácter perfectivo recuerden no somos el paso de la potencia al acto esto lo contamos no somos el paso de la potencia al acto somos el resultado de nuestros encuentros de la singularidad del encuentro que es diferente a potencia y acto y acá viene lo que me interesa remarcarles yo voy a leer el espacio dice él lo que aún no es entre guiones persona debe ser observada lo que aún no es persona debe ser y luego agrega refiriéndose a nosotros no está hablando de nosotros no es lo que es lo que debe ser remarquen el segundo es lo vuelvo a leer no es lo que es ese remarquenlo lo que debe ser sino que y lo remarcan debe ser lo que pudiendo ser aún no es acá marca la idea de perfectivo la idea de proyección si lo tuviéramos que sintetizar que es muy difícil no somos lo que somos ahora sino somos lo que debemos ser y todavía no hemos logrado como resultado de los encuentros que van a venir lo que aún no somos es lo que debemos ser porque la idea de personas la idea de algo que no se agota es perfectivo somos seres haciéndonos el límite no lo conocemos somos somos como si fuera una foto ¿se acuerdan de lo que hablábamos en la clase anterior? como si fuera una foto o un marco somos lo que somos ahora es decir ¿esta es nuestra esencia? no 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 es nuestra esencia lo que vemos nuestra esencia es lo que debemos ser y todavía no somos que será exclusivo exclusivo resorte del encuentro con los demás y en un nivel de grado de matización muy amplio que no podemos medir no podemos caer en los errores de la modernidad de suponer que hay una medida hay un límite hay cantidad de años hay que multiplicar para ver cualquier cantidad de encuentros no si quien me quería no una tontería pero me hace acordar una frase de Eduardo Galeano que le resumió como viste que Galeano tenía esa capacidad de simplificar que él decía somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y en un entorno relacional lo explica en el todo pero me hizo acordar como que usted dio toda la vuelta y yo me acordé de esa frase tan simple que es muy cotidiana en mi casa y me hizo acordar de esa frase de Galeano que la resumía un poco y es muy parecida también es muy parecida a una frase de Frank Fanon que fue un pensador africano que él decía que en realidad para hacer lo que tenemos que hacer y que no es lo que somos tenemos que desechar de manera de raíz aquello que han hecho de nosotros refiriéndose claramente al colonizador nosotros también somos una cultura que tenemos problemas para hacer lo que realmente podríamos ser porque claro primero tendríamos que arrancar aquello que han hecho de nosotros todo esto que hemos contado como producto de allá por 1400 después todo el andamiaje civilizatorio que tenemos es una frase parecida marca la idea marca la idea de proyectivo acá el fuerte está en que somos seres haciéndonos este ser haciéndose el otro el interlocutor indispensable es el otro el otro tiene prioridad sobre sí mismo y hoy decía una idea más dialógica hoy decía que lo primero los dialógicos nos dicen lo primero que percibimos es el otro hay que pensarlo y hay que resistirse a la idea tradicional que nosotros ya estamos y después vienen los demás y ¿cómo sería la interacción? López Quintas dice que la relación entre seres humanos siguiendo Uber se explica por el esquema apelación-respuesta el esquema apelación-respuesta es como una especie de círculo cortado con flechitas no como si fuera un círculo dividido en tres partes y una flechita que hace que va para acá y esta flechita que marca que va para acá es el esquema apelación-respuesta ¿cómo trabaja? los pensadores dialógicos nos quieren explicar una intuición que es cómo es nuestra realidad cómo vivimos qué nos pasa y dice la presencia del otro ya es una por sí solo es una interpelación por eso la presencia del otro es lo primero esa interpelación abre la posibilidad a un encuentro que va a venir de la mano de la respuesta por eso se habla de apelación-respuesta y es dinámico alguien que apela otro que responde y otro que al responder puede apelar y otro a su vez que apela y responde cuando este circuito trabaja cuando este circuito se produce lo que se produce entre ambos en esa ida y vuelta de la apelación y la respuesta es lo que Buber llama lo humano es decir entre lo que se da entre el que apela y responde y el que responde y apela siempre de una manera dinámica no lo veamos como dice Héctor cuando habla del no como una cosa estática apelación y respuesta que bien decíamos en la clase anterior no necesita de palabras ni tiene que ser expresa Buber dice algo muy interesante dice que la modernidad la modernidad oculta o disimula o tapa algo que el hombre no debería perder de vista y que somos seres que estamos siendo constantemente apostrofados constantemente apostrofados es que constantemente la realidad nos está lanzando señales que no las vemos un poco por incapacidad resultado de la la propia situación en la que vivimos y un sistema que por supuesto no promueve esto y otra cosa y otras veces porque la velocidad las consignas que la propia modernidad establece nos hacen perder de vista cosas esenciales estamos siendo constantemente apostrofados pero no solamente por otros el entorno mismo nos llama la naturaleza misma nos llama y a veces nos damos cuenta y la más de las veces no lo percibimos y tal vez una dificultad que es que el otro me puede interpelar sin hablarme su sola presencia dicen los pensadores me interpela y otra cuestión habíamos hablado del silencio pero para intercalar otra otra cuestión importante es que muchas veces pensamos que la respuesta viene de la mano de la 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 la idea tradicional producto del esquema sujeto objeto moderno pero también es cierto que muchas veces pensamos si nadie me dirige una respuesta concreta y no se me verbaliza si yo no contesto nada no pasa nada porque nadie me está interpelando y ahí está el error primero porque la interpelación es la más de las veces ser sin palabras segundo lo que podría ser una excusa no es una excusa o es una mala excusa aun cuando el otro no diga nada yo tengo que expresarme no dije nada no contesté no pasa nada porque no dije nada no contesté si contestaste porque el silencio también es una forma de contestar independientemente de lo que fuese el silencio también implica contestar y el que nadie me pregunte verbalmente no implica que no me interpele y que yo no diga nada no implica que yo no responda cuando López Quintás dice una vida y esto se contó en la clase anterior una vida auténtica implica un comportamiento que nos lleva al éxtasis es decir al entusiasmo el entusiasmo del encuentro de la celebración de la realización del otro también el escamotear al otro nos puede llevar a lo que él llama conducta de vértigo para ponerlo en un lenguaje concreto y real ¿se acuerdan cuando hablamos en el relato de la modernidad y dijimos que el moderno había roto con sus vínculos? había dicho esto lo separo porque vemos después si me puede servir para algo pero me parece que más que acompañar y después yo a utilizar nada bueno ahí dice los pesquintas si cortamos estos lazos nos falta lo más importante por eso somos seres indigentes o carecientes carecemos del otro si esto carecer del otro implica además una ruptura exprofeso el problema es más grave ahora ahora uno podría pensar prescindo de los demás y me olvido no pasa así en la realidad por eso están las conductas de vértigo ¿qué es la conducta de vértigo? la conducta de vértigo es el resultado de hacer algo que los seres humanos hacemos muy frecuentemente en el ámbito por ejemplo de los objetos que es el reemplazo de los objetos acá a nivel interhumano hacemos lo mismo pero no es que nos quedamos no nos falta algo pero lo vamos a buscar al lugar equivocado necesitamos algo que lo reemplace y dice López Quintás esto produce vértigo y el vértigo genera adicciones aparece lo que se llaman las conductas en el campo en el campo práctico lo que son las conductas adictivas las adicciones ¿qué es una adicción? una adicción en el fondo no es más que el reemplazo de algo esencial por algo que no puede cumplir nunca esa función de reemplazo por pensar algo no sé suponer que una una imagen o una foto puede reemplazar la ausencia de alguien con la cual no se tiene contacto durante toda una vida es un sucedaño y un mal reemplazo y si no olvidar por supuesto las conductas adictivas actitud de vértigo López Quintás la llama actitud de vértigo porque si uno si uno se pone en un lugar a altura y mira hacia abajo y por un momento se dejara llevar parece como que el suelo te imanta por un momento nos vamos inmediatamente nos aferramos la actitud de vértigo es esa nos dejamos imantar y lo reemplazamos por algo que no puede reemplazarlo por eso la modernidad introdujo una novedad en el ámbito de la existencia humana que es los sujetos reemplazando a las personas por cosas reemplazamos a las personas por cosas o suponemos que vamos a que reemplazamos a las personas por cosas lo que genera una adicción esa adicción genera empobrecimiento y al estilo de otros pensadores dialógicos como Heidegger los seres humanos terminamos involucrándonos en formas de existir en auténtica Heidegger hablaba de una existencia auténtica y una existencia inauténtica la existencia inauténtica era precisamente esta que generaba y además sensación de desasiego etc. Voy a cerrar cuando no tengo mucho tiempo con una idea de uno de uno de los autores que están subidos que me parece que es muy importante y que puede condensar todo esto de cultura dialogal y que es Remy Quant en su libro filosofía social él dice cómo explica cómo explica cómo explica el carácter social Juan habla de carácter social de la existencia humana no de carácter dialógico pero es lo mismo está apuntando a lo mismo dice cómo lo explico cómo se explica y él dice los seres humanos somos seres sociales porque somos seres mediante los otros por ejemplo muy rápido y sencillo sólo podemos ser en el mundo si nos apropiamos del lenguaje entonces somos seres mediante los otros porque los otros nos permiten apropiarnos del lenguaje y además somos seres mediante los otros porque por ejemplo para sobrevivir tenemos que trabajar se creó se generó la mediación trabajo pero para poder entender un trabajo para poder realizar un trabajo no lo vamos a poder hacer solo de ninguna manera si hay otro sino son otros los que nos introducen en ese ámbito laboral en ese mundo laboral por lo tanto en este ámbito como en el ámbito del juego dice él como en el ámbito del pensamiento somos introducidos por los demás pero y esto es lo lo más importante además de ser mediante los otros ya con estos ejemplos incontrastables del lenguaje parecería muy difícil rechazar esta idea somos fundamentalmente para los otros ¿qué implica ser para los otros? una idea una idea de necesidad ¿por qué necesitamos de los otros? necesitamos de los otros para hacer todo lo que queramos hacer desde el primer día hasta el último día pero necesitamos dice él necesitamos ser la razón de la vida de los demás o de otros necesitamos de la necesidad de los otros esta es la frase más importante de Juan un ser humano necesita para convertirse en tal de la necesidad de los otros por eso muchas veces o acá tendría su explicación una frase que Héctor en los textos repetía mucho que era el de ser ser único irrepetible solo nos convertimos en únicos e irrepetibles cuando hay alguien que nos demuestra que para él somos o para ella la razón de su existencia solo acá podemos convertirnos en únicos e irrepetibles cosa que no vamos a lograr ni con miles de libros de autoayuda ni con miles de libros que explican cómo meterse dentro del yo ni con miles de libros que dicen que la unicidad y la irrepetibilidad implica mirarse en el espejo y decir tantas veces como sea necesario que soy el único que soy el mejor y que yo lo puedo ser todo más allá de todo ese sin sentido lo que nos convierte en único irrepetible es el otro bien nos queda entonces unos minutitos y para cerrar les vamos a explicar les vamos a hacer el comentario cómo es la dinámica cómo va a ser la dinámica de la evaluación